No tengo todavía información sobre lo que esté resolviendo la Fiscalía General de la República. Lo que sí les puedo decir es que nosotros estamos ayudando. Hay un equipo allá de la Secretaría de Seguridad Pública ayudando en la búsqueda de los jóvenes. Se han hecho análisis de restos de personas y no son los jóvenes, eso es lo que tenemos hasta ahora. Y ya lo informó incluso el gobierno de Jalisco y la Fiscalía del Estado. Pero se continúa con la búsqueda, estamos en eso.